hola que tal amigos saludos y bienvenidos a enigma 51 este pasado 10 de julio residentes de la ciudad de chicago illinois reportaron la presencia de un enorme objeto volador no identificado en el cielo enorme el objeto se encontraba volando sobre una zona residencial y era muy luminoso en forma vertical lo que llamó la atención de un usuario conocido en las redes sociales como george que se puso a grabar esto tan extraño parecía que algo lo estaba sosteniendo sin embargo no podríamos decir que esto se trataba de un helicóptero que estaba pasando con una cierta luminosidad colgando algo del helicóptero porque no había ruido alguno de ninguna máquina que volaba el material es muy curioso y extraño aquí se lo presentamos hola que es esta ¿qué es esta? alguien me llamó alguien 911 oh mi Dios look at it oh look at look at it what is that it's going south oh my gosh where is it going de nuevo se reporta una enorme estructura con luces sobrevolando a una baja altura en una zona residencial de los estados unidos la noche 10 de julio de 2023 el usuario de redes sociales a que se le conoce solo como george residente de illinois estados unidos grabó y reportó con una gran exaltación los detalles de este extraño avistamiento que sorprendió a los vecinos de la localidad quienes observaron los movimientos extraños de este misterioso objeto de una manera vertical sobrevolaba la zona habitacional en un acercamiento usted puede ver que el objeto parece que estar como colgando de algo sin embargo no se ve qué es lo que lo está llevando y cuál es su función tampoco se escucha ningún tipo de helicóptero volando sobre la zona o un dron simplemente son unas luces en forma vertical que van sobrevolando la zona de manera muy extraña y curiosa no reportó ni se escucha en el vídeo rudo alguno de alguna máquina que lo estuviera llevando que estuviera llevando estas curiosas luminiscencias que se ven en el cielo que podrá ser cuenta con cuatro luces en tonalidades azul muy tenues distribuidas a lo largo de su estructura y es que en los últimos meses la presencia de este tipo de objetos ha sido incrementándose mucho y tiene como particular característica manifestarse a muy baja altura y sobre todo en centros urbanos sin temor a ocultarse y se hacen ver de manera totalmente abierta la noche del 15 de diciembre en lucia también se grabó esto y también en la nación sudafricana de zambia un testigo también tuvo la oportunidad de grabar y uno de estos avistamientos estas increíbles estructuras y misteriosas con luces que no emiten ruido alguno queda claro al ver este tipo de avistamiento que todos tienen muchas cosas en común son objetos que son estructuras a todo lo largo con luces y de manera que se desplazan sobre centros urbanos a muy baja altura ustedes que creen que será esto exactamente bien tenemos que este pasado 16 de julio en miami florida se pudo captar tres misteriosas luces en el cielo que realizaban movimientos que aparente aparentan inteligencia dejando sorprendidos a los residentes vea usted esta información esta extraordinaria grabación fue grabada en miami florida el 16 de julio 2023 esa noche steve magui en compañía de sus familiares observaron un grupo de luces haciendo movimientos muy extraños y sorprendentes que denotarían tener inteligencia observe usted cuidadosamente porque es realmente sorprendente este material las tres luces se mueven en una sincronía y realizan movimientos extraordinarios ve usted como cambian la formación al ir girando en el cielo una tecnología desconocida que se está mostrando abiertamente a la población en muchas ciudades del mundo el vídeo es sorprendente mire usted las formaciones que hacen estos objetos otra vez sin emitir ruido alguno esta extraordinaria grabación fue grabada en miami florida el 16 de julio 2023 esa noche steve magui en compañía de sus familiares observaron un grupo de luces haciendo movimientos muy extraños y sorprendentes bueno ya lo vieron ustedes amigos interesante estos materiales estos registros esto pues no sé será una especie de señal que los están dando como todos podemos ver la oleada de avistamientos continúa incrementándose en todo el mundo las manifestaciones son cada vez más claras y como todo el mundo tiene una cámara y hay cámaras por todas partes pues quedan registradas así que pues seguiremos registrando más cosas de estas en el canal buscando tratar de llegar a la verdad que bueno es lo que todo mundo quiere pero verdaderamente impresionante y continuará incrementándose aún más todo esto y estaremos ahí para informar de todo esto muchas gracias amigos nos vemos en un próximo vídeo opina qué piensas de lo que está pasando y lo que estará por venir gracias gracias